Futuros del Planeta y la Ciudad La casa que habitamos, la ciudad en la que vivimos, la sociedad industrial que diseñamos, están en un momento de disrupción que nos está llevando a la crisis ambiental y humanitaria más grande de la historia. Futuros del Planeta y la Ciudad En el FBS 2024 Powered by 3M Y presentado por BlackBot Queda con ustedes, John Black, fundador y socio de BlackBot. FBS Los siguientes 30 minutos voy a hablar un poco de este planeta. Y como saben, no somos nada complacientes. La primera vez que vimos este dato fue en el 2009. Así como ustedes manejan sus autos y tienen pequeños focos que se van encendiendo de acuerdo al funcionamiento del auto y luego te avisa que algo andó mal en el motor, se fueron encendiendo los primeros motores rojos o los primeros focos rojos del planeta en ese 2009. Cada uno de los datos que analiza este medidor fueron encendiendo en rojos, en focos rojos. Íbamos cruzando como humanidad cada uno de los límites planetarios. Este es el año pasado. Estamos a tres datos de entrar en un punto brutal de existencia humana. Esto no es sensacionalismo, es ciencia. Se nos ha venido advirtiendo durante todos estos años y el tema está ahí. Hace cuatro años cuando empezábamos a tomar en serio estos datos y hablábamos sobre lo que iba a pasar en la siguiente media década, nunca pensamos que íbamos a llegar a un punto donde esta ciudad viviera cosas que ya vemos de manera casi cotidiana. El día cero del agua, que ya lo vivimos en algún punto hace un par de años en Monterrey, nuestro país. Ahora estamos entrando en la parte central del país y está pasándonos un volcán que está entrando en actividad y que hay micro sismos porque tal pareciera que quiere nacer un nuevo volcán en medio de la Ciudad de México. Por eso están floreciendo hoy en día las jacarandas. ¿No han visto cómo está? Esos datos están ahí. Y cuando empiezas a ver los datos de la actividad humana y te das cuenta que a lo largo del tiempo hemos crecido y dominado la técnica, la industria, hemos producido las cosas que hoy tenemos, los zapatos, la tecnología, las casas, los autos. Fue gracias a estos saltos que hicimos como humanidad. Hubo crisis en el camino, pero fue después de la Segunda Guerra Mundial, después de los 40's, cuando comenzamos a tomarnos en serio de que sí podíamos crear un sistema que pudiera reducir los costos de acceso a cualquier cosa. La industrialización, el capitalismo, comenzó a crecer en los 60's. Y fue cuando nos dimos cuenta que el planeta tenía un registro cada vez más activo de temperatura. Contaminábamos más, extraíamos más. Y los datos no han hecho más que crecer y crecer y crecer. Por lo cual, querido ser humano, esto no es una mala noticia. Es una foto del problema que tenemos de frente. Y como buenos creativos e innovadores o gente que nos dedicamos a abrazar los problemas, esto debería ser exquisito. Porque es un problema que tiene que ver contigo y conmigo y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y somos la primera generación que tienen estos datos. Cuando pones encima los datos que tenemos y te das cuenta que están ahí a punto de encender esos nuevos focos rojos, nos damos cuenta que cada uno de nosotros, en la compañía que representamos, desde la pequeña o gigantesca compañía o desde tu emprendimiento donde estás el día de hoy, tenemos la responsabilidad de decir al interior que necesitamos cambiar. Esto que ven, lo siento si hay algunas compañías que trabajan aquí el día de hoy. Aquí hay tesis y antítesis corriendo. Son las compañías que más contaminan en el planeta. Por lo tanto, deberíamos nosotros ser los primeros superhéroes que planteamos desde el inicio con Genaro. Seríamos los primeros en ver las estadísticas y preguntarnos si la manera como hacemos estos productos, estos servicios, la manera como los entregamos, sigue siendo viable o justa para el futuro de nosotros mismos. Un cambio, un rediseño, un nuevo replanteamiento. Sí, es más, el año pasado en Colombia tuve acceso a este libro, el libro del clima. Estaba ahí, estaba ahí. Me lo topé en una librería. Lo estaban rematando. El libro no se vende. Lo hizo Greta Thunberg con un chorro de escritores que están muy, muy metidos en este análisis. Pero el dato más fuerte del libro, el que me huele la cabeza, es este. El 50% de los 10 más ricos, el 50% son responsables de toda la contaminación que hoy tenemos. Y no significa que tú y yo digamos, ah, como no soy del 10%, puedo, tengo crédito para hacer todo o todo mal. Pero si es un tema de voltearnos a ver, decir, ok, son ustedes el 10%, ¿tienen presupuesto para hacer una diferencia? Sí, hagámosla. Esta sala está llena de ideas, de personas que pueden hablar con ellos. Y decir, oye, sí, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer, Slim? Estamos en México, ese tipo vive aquí. Lo conocemos mucho de nosotros. Hemos colaborado con él. ¿Cómo le llega este mensaje de que probablemente le quedan menos de 10 años de vida? Porque puede hacer una diferencia, porque es parte de ese 10% que sí puede dar este salto. De eso sirve este tipo de foros. El tema es que venimos hablando de esto y no hemos logrado seducirlos. En los 70s, el MIT creó un grupo de personas lideradas por una fantástica mujer, Donela Meadows, que escribió un libro por primera vez, que nos dijo, oigan, esto que estamos haciendo en los 70s, este crecimiento que llevamos en la parte industrial y el crecimiento del capitalismo, nos va a llevar a, después de los 2000, en un problema importante de recursos. Nadie escuchó, nadie hizo caso. En la pandemia, después del FBS, después de que advertimos un poco de lo que venía en la pandemia, esta mujer, con la firma KPMG, agarró los datos del libro y los contrastó con los datos que sí tenemos hoy. Y esos datos que sí tenemos hoy, le llevaron a un escenario que es doloroso. Esto duele, pero es realidad pura. Vean lo que se está analizando. ¿Recursos? ¿Se refieren a los recursos del planeta, naturales? Vean la curva de los recursos. Cae. Vamos al siguiente indicador. La población, que es esta línea azul, sube y luego, es más, hago foco acá. Esta línea azul. Y luego cae. La siguiente. Lo que tenemos y producimos en términos industriales. Tiene un pico brutal, porque no paramos. O sea, no paramos. Hasta que un día ya no se puede. Y cae. Y así con el resto de indicadores. Seguimos contaminando como nunca. La comida tiene un pico cercano. Estamos muy cerca de llegar al tope de lo que puede hacer este planeta. Y luego cae. Nosotros estamos en esa línea azul. Es el tiempo que llevamos experimentando. El tiempo que tú naciste y el tiempo que hoy tienes en edad. Nos toca recorrer probablemente el resto. Nos va a tocar ver el pico de muchas de nuestras industrias, pero la caída también de muchas de ellas. La que más me preocupa es que llegamos a un punto de estabilización en humanos y luego comenzamos a morir masivamente. Morir masivamente. Esto es ciencia hablando. Esto es el futuro de esta especie humana. Probablemente. No lo quiero determinar. No quiero decir esto es lo que va a pasar. Esto es lo que tendencialmente nos podría ocurrir si solo seguimos siendo espectadores. Por eso hacemos este evento. Para discutirlo. Para no hablar de gadgets. Ya la tecnología per se lo habla. Sino por hablar humano. Y saber qué queremos hacer cuando te das cuenta que la fotografía tendencial de a donde nos dirigimos es un auto que ha pistado acelerador. Y va a esto. A este futuro es lo que se van a enfrentar los hijos de cada uno de ustedes. Y nos van a voltear a ver cuando tengan esta edad que tienen el día de hoy. Y nosotros vamos a ser unos ancianos. Y nos van a decir. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron de su generación, papá? Mamá. Hermana. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicimos? El FBS sirve como un recordatorio. De que nos estamos dirigiendo. A un lugar que no nos gusta. Que no queremos estar. Y que si no hacemos una diferencia intelectual. Creativa. En actitud. En el interior de cada una de tu vida. O las experiencias que compartes con compañías. Esto va a pasarnos. Y comienza una espiral. Este libro de, perdón, esta revista de ciencia americana hizo un efecto cascada de las cosas que nos van a ocurrir. Todo está conectado una cosa con la otra. Hace cuatro años, en este foro, hablábamos de muchas cosas. Y lo que está pasando en Ciudad de México. Y no lo creímos. Nos fuimos hace cuatro años y entramos en modalidad de sobrevivencia por culpa del virus que nos tomó casi tres años. Y del cual todavía no hemos pagado. Los efectos económicos de parar dos años, todavía ni siquiera lo estamos viviendo. Es la economía que sigue. Es lo que vamos a comenzar a vivir. Ese crédito que compramos, esa cosa que invertimos, viene. Y nos va a poner en nuestra mente temas que, de repente, si no logramos ver la fotografía completa, realmente tenemos un gran problema. Querido ser humano, es un elemento de complejidad. Estamos en un punto de alta complejidad que requiere lo mejor de la innovación de cada uno de ustedes. Requiere la mejor idea para resolverlo. Y a eso nos pagan. Estamos en el mejor momento donde más problemas en todos los sistemas existen en la historia de la humanidad están pasando aquí al mismo tiempo. De tal manera que, wow, va a ser uno de los lugares más retadores. Ideas hay desde economía circular o, como varios amigos nuestros dicen, espiral. Y me encanta el modelo de espiralidad en lugar de circularidad, donde las ideas parten de esto. De creamos un sistema que pensamos que tenía recursos ilimitados. Y de esos recursos ilimitados nos volvimos expertos en fabricar en serie para vendérselo a alguien más que luego compra algo nuevo porque está diseñado para volverse viejo e inútil. ¿Ven la tecnología que tenemos? La obsolescencia con la cual programan cada artefacto que usamos. Eso está ahí. Pero los planteamientos base y filosóficos de ese modelo circular plantan de rehusar, no de usar y tirar. No solo de extraer, sino de volverlos a integrar en un modelo. Ideas hay. En serio, no es ciencia oculta. Hay miles de nuevas ideas, muchas nuevas compañías, nuevos startups, nueva gente que se dio cuenta de que esto tenía que cambiar como modelo. Y todas y cada una están ahí. Pasamos de un modelo de tomar, usar y tirar. Ahorita en un momento de transición o liminalidad, como Fer hablaba al inicio. Y donde estamos conversando a, oye, ¿qué pasa si reciclo y reuso? Y la ropa que tengo ya es de segunda o tercera y me gusta comprar ropa de paca. Y ese tipo de cultura que además ya estaba en la periferia de ciudades como estas, hoy se han vuelto otra vez en el centro. Ese tipo de actitudes o cosas que ya teníamos desde el uso de vidrio en lugar de plástico, que lo dejamos hace 20 años solo porque alguien le dijo que esta industria era la buena. Necesitamos regresar a ese pasado, a lo que hacíamos bien, porque el modelo, el modelo me parece bien. E inclusive es sistémico. Cuando analicen la profundidad que ese modelo puede ser algo que podemos abrazar ahorita y dejarlo utilizar plástico. Por cierto, esta no es mi botella. Yo luché por no imprimir nada o no regalarle nada de basura que luego tiren. Pero este es el reto con el que estamos enfrentándonos hoy, cómo hacemos que haya menos botellas. De eso va. Hay una frase de este hombre, la conocí la semana pasada. La sostenibilidad es una nueva forma lenta de morir. Y fue dura. Porque no lo quería pensar. Y es de, a ver, yo me lo he pasado los últimos cuatro años de mi vida hablando de las compañías de estos modelos. Y la sostenibilidad se ha convertido en el nuevo logo branded de, ah, estamos haciendo algo bueno. Branded. Y no es cierto, solo hicimos más lento a la maquinaria. Lo que él habla es un modelo que además se inspiró en otra pensadora. En donde la parte de restauración y la parte de regeneración son cosas que culturalmente no habíamos integrado en el sistema. En el diseño del sistema. Y son dos cosas que pueden cambiarlo todo. El problema es que va a tomar años hablar de esto. Para Gregory piensa que el problema es que los humanos no hemos entendido cómo funciona realmente el mundo natural. Y hablamos humano, pero no hablamos natural. ¿Qué pasa si logramos entender ese mundo natural? Lleva decenas, siglos, miles de años evolucionando con conocimiento que todavía no entendemos, pero está ahí. Ahora, del otro lado. En nuestras ciudades. ¿Qué está pasando? Se están convirtiendo en gadgets. ¿Hay alguien de Google aquí el día de hoy? ¿No? ¿O sí te da pena? No, voy a hablar bien de ti. Porque nos tienes que inspirar. Estás haciendo cosas increíbles. Google siempre ha estado aquí. Estas son las compañías más valiosas del 2023. No tengo datos del 2024. En dos meses probablemente tengamos nuevos. Pero Google siempre está en el top 5. De hecho, varía. Microsoft inició el año siendo la compañía más importante. Da igual quién es la más importante. Siempre es el top 5. Hay compañías de tecnología. Y llevan ahí los últimos 10 años. Lección. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo piensan? ¿Cómo ven el mundo? ¿Cómo lograron ser los nuevos líderes de ese mercado de valor que hemos creado? Y en el futuro de nuestras ciudades nos han dado una gran lección. Esto que ven, Sidewalk Labs, es el proyecto de Google, y perdón por lo que voy a decir, de construir su propio país. Cierro paréntesis, explico un poco. Cada compañía tecnológica, cada líder tecnológico, ya no quiere aportar a los países que conocemos. Quiere crear su propio país. Y esos son los proyectos beta para demostrarse que sí pueden crear primero algo pequeño. Su propia ciudad. Este proyecto lleva una década dentro de Google. Y lo que hacen en Google es diseñar ciudades. Y diseñar ciudades con base en mediciones que ni siquiera los políticos del día de hoy logran entender. Es un problema de analfabetismo, ¿cierto? Cuando alguien está hablando un nuevo lenguaje y no lo conectas, eres analfabeta. Somos usuarios de tecnología, pero analfabetas en la comprensión de. Hemos dedicado tres décadas de uso de tecnología, sin preguntarnos el cómo funciona. ¿Cómo funciona el algoritmo que vemos en nuestras pantallas? ¿Por qué me presenta esa información? ¿Sólo la aceptamos y ya, porque nos provoca placer? Todas y cada una de las tecnologías allá afuera, los dueños de las tecnologías, han aprovechado ese analfabetismo tuyo y mío. Pero en paralelo, hacen esto. Se vuelven mega inteligentes. Esto que ven es un software que desarrollaron ellos, donde ya no necesitan un análisis social, económico, financiero. Pero tú lo hacen la IA y la IA les dice, mira, si pones aquí una escuela y al lado un centro de vivienda y alrededor un centro comercial, tienes el 98% de llevarte todas las ganancias de ese lugar. Y te cuesta desarrollarlo 4 billones. Y ya no necesitas más, más que manejar datos. Frío. Datos. Cuando platiqué esto hace dos semanas con Juan Carlos. Juan Carlos reúne a su equipo cada año y los lleva a diferentes partes del mundo, este año los encerró en su casa para hablar sobre qué fregados van a ser desde la postura de arquitectura. Hablábamos de esto. De, oye, la mitad de ustedes, arquitectos, son innecesarios para un algoritmo que piensa mejor que ustedes, que maneja mejores datos. Sin embargo, no se está preguntando si es lo bueno para el humano. Esto es lo bueno para la compañía que representa. Al final la compañía dice, ¿cómo gano dinero de esto? No, ¿cómo esto es bueno para ti? Al final te lo traigan en un producto donde ponen su mejor pasión en que sea sexy, bueno y usable. Pero en el fondo, solo quieren que funcione. Estas imágenes. Esto es un proyecto que lleva 8 años. Lo intentaron hacer en Canadá. En el COVID paró por falta de recursos, porque además Canadá entró en otras prioridades y se acabó. Pero, sin embargo, ellos no han parado. El proyecto sigue y lo van a hacer en el primer país que se dejen o cuando compren una isla. Y entonces tal vez en los siguientes 10 años se independicen del mundo. Porque esa isla pueden construirla y crear su propia moneda, su propia sociedad de Googlers o Googlers. Y de repente decimos, somos y generamos más dinero que México Unido. Por cierto, Apple es tres veces nuestra economía. Una compañía, tres veces. Entonces, sumamos a todos los mexicanos que somos, somos imbéciles frente a unos cuantos miles de personas que trabajan en Apple. El valor que tienen, ya ni siquiera lo entendemos como esta donación. Lo han rebasado tres veces. Una compañía de estas. Imagínense estas ambiciones que tienen. Y no solo ellos, no quiero culpar a Google. Lo hacen brillantemente. Hay compañías que ya lo hacen. Esto es público. Un startup que hace exactamente lo mismo, no tan sexy, no con los datos de Google, pero cercano. Puedes crear, administrar, crear un proyecto de cero hasta el momento de la entrega, todo automatizado. Y ya no necesitas un equipo humano que lo haga, solo que lo construya a mano de obra. Y cuando haya robots que lo construyan o lo impriman, ¡pum! Se acabó ese modelo. Pero, buenas noticias. Hay buenas noticias para ti, para mí. Hay pensadores, rebeldes, creativos, arquitectos como Juan Carlos, que se ha preguntado, no, no. Esto no me importa. ¿Qué si sí importa? ¿Dónde comenzamos a trabajar en la humanidad? ¿Cómo comenzamos a poner al humano en el centro? O el planeta, o cualquier ser vivo en el centro, para comenzar a crear estos espacios. Ciudades de 15 minutos, caminables. Ciudades donde ahora mismo podríamos estar planteando qué sigue. Esto que ven, acaba de ser estrenado en enero de este año, en Madrid. Uno de los arquitectos más importantes del planeta. Creo el primer instituto que está explorando estas preguntas de, oye, ¿cómo le quitamos este futuro a Google? Y comenzamos a hablar de futuros donde somos humanos quienes compartimos valor. Y no solo la IA o la tecnología percibida. Lo acabo de construir. Está pasándonos. Eso fue en enero en Madrid. Y no todo lo que piensa expandirse por el mundo. Está pasando. En Copenhague hay algunos proyectos demasiado interesantes sobre cómo están tratando de llevar a un equilibrio del mundo natural. Sin perder la esencia del diseño entregado de experiencia de un ser humano habitándolo. Piñeiro puso la foto, ¿no? Un panda vive mejor que un arquitecto. A mí me dolió. Es como, sí es cierto. ¿Cuándo nos permitimos eso? Porque en realidad solo hemos diseñado fábricas. Es lo que hay. Tu oficina es una fábrica. Es un módulo. Es una silla en una computadora. En serie. Con una serie de procesos. En serie. Que puede ser un algoritmo. Sin ti. Ya lo hablaremos en el futuro de la economía. Pero piénselo. La revolución industrial que tenemos. Esta fábrica que construimos. Está en el mejor momento de todos los tiempos. Produce de manera más eficiente. Más barata. Sin parar. Perfecta. La IA potencia eso. Y los dueños de esas fábricas. ¿Tú crees que van a dar un paso atrás para dejar de tener profit? Van a seguir invirtiendo en eso. Lo que estoy hablando es de dónde nos revelamos. De dónde comenzamos a rascar nuevas posibilidades. Nuevos datos de ver qué significa construir una ciudad. Que al menos tengan estos indicadores. Inclusión. Crecimiento económico. El cuidado ambiental. Que tenga una gran movilidad. Que sea resiliente. Que sea segura. Y que un día o nuestro próximo hijo diga. Qué seguro me siento de estar aquí. No de papá. Madrid. Me hace sentir bien. Y la Ciudad de México. No. O Bogotá. No. O el lugar donde viven. Ese es un reto. Tuyo y mío. Y ideas hay brutales. Hay ideas de ciudades anillo. Que lo que están viendo. Ahorita voy a hacer un repaso rápido de muchos de estos proyectos. Ciudades modulares flotantes. Porque también se está trabajando en ese momento. De qué va a pasar con la humanidad. Y el deshielo haga que todas nuestras zonas costeras desaparezcan. Y no hay otra más que volver a diseñar las ciudades que teníamos. Pero ahora flotantes. Vemos algunas polis o ciudades que son justamente eso. Flotantes. Y son conceptos que el día de hoy nos parecen extraños. De cómo flotante, John. Pues sí. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir todas esas personas desplazadas? Como el deshielo ocurra. En este tipo de cosas. Es una pregunta. ¿Queremos que eso ocurra? ¿O vamos a vivir bajo el mar? Y vamos a tener estas burbujas. Y de repente. Es como una colonia de humanos que se decidió mover abajo. Porque quizá hay una nueva minería abajo que explorar. Y ya están estos proyectos el día de hoy afuera. Podemos pasarnos horas visitando cada uno de estos proyectos. Que en términos de ciudad, arquitectura, futuro de la humanidad. En términos de la vivienda existen. Pero hay dos. Bueno, tres. Que sí quiero hablar antes de ceder el micrófono. Alguien que sí sabe de arquitectura y de diseño. Hace cuatro años hablábamos de algo de Toyota. Que iba a presentar. Y fue la ciudad nido. Que terminó presentando. Evidentemente en esa línea de tiempo. Y la ciudad nido es eliminar lo que no nos gusta de las ciudades y los autos. La ciudad y los autos convertirlos en nuevo pensamiento de combustión. O no sé si hidrógeno. Todo el tema de caminable se hizo totalmente alineado al medio ambiente. Y la ciudad. Para la gente que la recorra. Es una ciudad que recorres en no más de 15 minutos. Todos los conceptos en uno solo. Donde además sea un nivel de vida increíblemente bueno. Y además patrocinado por Toyota. La gente que vive en ese lugar es gente que trabaja para Toyota. Tiene sus familias porque viven trabajando para Toyota. Y crearon este primer concepto de ciudad. Conéctalo con lo que les dije de Google. O de cualquier compañía tecnológica que ahora mismo tenga un proyecto de ciudad branded. O sea, patrocinado por ellos. Están buscando esto. Hyundai tiene la suya. Solo que ellos hicieron una ciudad hexagonal. Y claro, tienen sus propias visiones sobre este proyecto. Y lo presentaron hace un par de años. Pero la más brutal. Donde Fer y yo nos agarramos intelectualmente todo el tiempo sobre... ¿Es esto? Arabia Saudita. Yo no lo vi venir. Hace cuatro años hablamos de China y de crecimiento chino. Y nunca consideramos el impacto que iba a tener COVID en China. Y nunca me di cuenta que Arabia Saudita tenía un crecimiento brutal. Y el proyecto que plantearon de, oye, mira, nosotros, pues mira, vamos a construir la siguiente ciudad. No me importa lo que hemos construido como humanidad el día de hoy. La siguiente ciudad, patrocinada por ellos, es lineal. Agarraron todo el detenimiento y todo lo que estaba mal en una ciudad. Y lo convirtieron en una línea que va a ser de cientos de kilómetros. Yo no sé, en 50 años, cuando el proyecto comience a ser habitable. De hecho, se van a tardar tres décadas para que lleguen los primeros habitantes que puedan vivir en el lugar. Si esto se vaya a lograr o no. Pero nos plantea todo un debate sobre, ¿este es el futuro de las ciudades? ¿Aquí es donde tus hijos probablemente vayan a vivir? Es una ciudad que se hace en cinco minutos y que recorres de punta a punta en un tren subterráneo. Inician al mar y terminan en el fondo del desierto. No es una ciudad que rebasa tus límites de imaginación, la donde queríamos llevar a la humanidad. Pero ahí está. Se está construyendo en este momento, mientras hablamos. A mí me vuela la cabeza. Porque si seguimos hablando de tecnología, ven el nivel de altura de ese proyecto. Es más grande que la Torre Eiffel. 170 kilómetros de largo. Es un gadget enorme, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando les dije que las ciudades eran gadgets? Así lo ven. Ven esa eficiencia computacional administrativa de algo que es una ciudad gadget y la gente vive. Y ahora está generando su propia energía, su propio alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros seguimos discutiendo qué hacer con la ciudad que tenemos hoy de casi 25 millones de personas interactuando todos los días en algo llamado Ciudad de México. Y las ciudades donde habitan ustedes, mientras la discusión está acá, de ese 10% que tienen dinero. Porque ya lo echaron a perder lo demás, pero pueden construir lo que viene. Fuck. Esos son los rangos. Esas son las cosas que necesitamos discutir. Por el otro lado, hay proyectos como estos que logran ser muchísimo más humanos. Pero es una discusión. Quiero cerrar esta discusión con ustedes. No hablando de solamente las ciudades y lo que se va a convertir, sino además de otra hipótesis que me vuelve loco. Las metasociedades. Cuando Fer vio cómo los seres humanos iban a las tiendas de Apple a comprar sus Vision Pro, Fer comenzó a llorar. Y lloraba. Y yo, siendo un consumidor de gadgets, para mí era como fascinante. Era como fuck yeah, oh yeah. Y Fer me decía, no, no John, no quiero vivir en esa sociedad. Algo que hemos aprendido tú y yo en los últimos 30 años. No sé cuándo te conectaste por primera vez a internet en ese lapso de tiempo. O cuándo recibiste tu primer teléfono móvil. No lo sé. Pero hoy todos tenemos. Aquí en este lugar. Lo único que hizo fue que la pantalla se volviera en un elemento magnético para nosotros. Somos adictos a la sociedad. La sociedad que debió haber crecido con la cultura digital, con el potencial de conectar seres humanos increíbles, se convirtió en la herramienta perfecta para robar nuestra atención. Si tomas ese primer estado de la humanidad con una tecnología tan potente, logras ver las lágrimas de Fer. Ese nuevo mundo virtual, ese espacio, no va a ser para ser mejor. Va a ser para ser más perfecta la seducción de este mundo de primera fase tecnológico. Y tiene razón. O probablemente la tenga. Yo la veo. No me gusta. Pero en paralelo, el concepto metasociedad está trabajándose. Porque el mundo sigue debatiendo. Y no solamente lo ha tomado en serio. Hay proyectos que están ya con 3 o 4 años de desarrollo. Hay mundos virtuales que están siendo construidos ahora mismo. Algunos van a morir. Algunos van a prevalecer. Pero proyectos como este, de ciudadanía NFT, o proyectos donde ya son el metaverso de Dubai, o los Emiratos Árabes Unidos en el metaverso, o China en el metaverso. Esos lugares, esos países de algunas ciudades, así como tienen su Secretaría de Economía, existe la Secretaría de Economía Metavérsica. Así de en serio se lo están tomando. Porque, piénsalo, si tienes un humano enamorado de una nueva pantalla, de una nueva realidad, y que tienes datos de él, no es una gran idea como para lo que dijo Fer al inicio, ¿se acuerdan? Todo ese dashboard de información, saber todo de él, y entonces administrar, como a través de la IA y el blockchain y la automatización, cualquier esfera de actividad humana, ahora replicada, en un metaverso. Control total. Sé cuándo llegar con un producto a ti. Sé qué idea inseminarte frente a ti que te provoca placer y te puedo manejar y administrar como se me da la gana. Vieron a Facebook, cómo, hace unos años, con Cambridge Analytica, influyó las decisiones de un presidente. Noticia, hay elecciones en el mundo, en casi la mitad del mundo este año, incluido este país. Nos va a tocar ver una crisis brutal, algorítmica, que luego nos vamos a dar cuenta que esto era el objetivo. Darte placer a cambio de control. El control tuyo, tus datos, y los planteamientos, no crean que es un tema de, ah, qué lindo que están construyéndolo. Los planteamientos son estos. Economía, contenidos, infraestructura, videojuegos, humanos digitales, social media, trabajo, todo eso está colisionando en una nueva interfase, llena de discusión, llena de capas tecnológicas, donde aborden cualquiera de estas cosas. Hardware, diseño cultural, diseño social, diseño económico, pagos, intercambio, diseño político, plataformas. Puta, la gente apenas entiende uno, y más o menos, no siquiera sabes quién eres. ¿Qué? ¿Qué? Están tomando muy en serio. Eso es el juego. En paralelo, compañías, esta es la que más me llama la atención, de todas las compañías que conozco, esta es la única que estoy viendo que realmente lo puede hacer. Estos son, la arquitectura con la que piensan. No me voy a detener la arquitectura, pero vean las compañías con las que han venido jugando en los últimos dos años. El futuro es una visión colectiva que existe dentro de todas las mentes del planeta. Seguido por todos, el futuro es la única decentralizada idea. Si quieres entender la naturaleza, no piensas en eso. Vas a ir fuera. Si quieres entender la amor, no piensas en eso. Te caes en eso. Que es muy sexy. Puedo poner esto del video y es, sí, cuando te quita las gafas, el mundo está lleno de problemas allá afuera, la naturaleza se va a morir, las ciudades más complejas, pero si te pones las gafas, eres un conejito saltando en un mundo increíble donde todo es posible. ¿No les gusta esa idea? Les encanta a ellos. ¿Vamos a perder a la humanidad en el proceso respecto a la conciencia de quiénes somos humanos a cambio de placer? Ya la perdimos con los algoritmos. Este es un reclamo en el futuro de nuestra humanidad, nuestras ciudades, el futuro de quiénes somos. ¿Quiénes somos? La pregunta de Fer es válida. ¿Qué humanos vamos a ser? Porque esto está entrando sin preguntarnos, sin reglas, sin nadie que la regule, sin nadie que la entienda, ni siquiera el que la usa. Es un mundo fabuloso que nos lo venden como un pedazo de pastel delicioso y vamos a caer. Porque no dejamos de mirar TikTok. Porque pasan las noches y estás así bien valorado y de repente dices que hice con dos horas a las dos de la mañana. ¡Coño! Y no lo dejamos. Es una nueva adicción. ¿Conocer a este hombre, Ernest Cline? No. ¿Ready Player One? La película tampoco. Tarea para todos ustedes, cabrón. Ready Player One es una película que acaba de tomar Steven Spielberg hace unos años basado en ese libro de Ernest Cline que se imaginó ese metaverso antes que todos basado en otro libro. Pero este año está tratando de que ese mundo, ese metaverso que sí se dio cuenta que podía construir lo quiera construir con esa compañía que les decía. Compañías como Rebook están trabajando como él y están tratando de entender qué significa tener una posición digital. Tenis que nacen en el metaverso que luego tu usuario físico quiere usar en el mundo real. Tenis que van a tener este tipo de plataformas. Esto que vieron hace un mes en Disney. Disney creó este piso. Lo mostró uno de sus científicos. Para jugar en el metaverso el problema es que no te... ¿Cómo te desplazabas? Es como de veo un tipo con lentes desplazándose por la cocina hasta que se mate porque choca con algo. Él inventó un piso que no tienes que moverte de este lugar. Resuelve el problema espacial, el problema multijugador. Resuelve el ya no se va a matar ese humano. Imagínate que el lugar de piso estuviera en el calzado que usas. Ya está integrado en tu tenis y tú ya no vas a ver en la calle gente que se va a matar porque los atraviesa un auto. Ellos ya están jugando en el metaverso y pueden correr y están ahí. Se va a hacer perfecta esa industria. Yo lo veo y nadie la va a parar y nos la van a vender sexy. Gente que nos dedicamos al marketing lo van a empaquetar hermoso para ti en tu mente y vamos a caer. Es brutal. Probablemente no si hablamos y pensamos en esto. Pero Disney lleva 10 años intentándolo. Esto que ves era cuando Xbox era una gran máquina y lanzó algo llamado Kinect. nos mostraron sus primeras ideas sobre ese metaverso donde Disney creó un mundo que podías recorrer. No lo lograron porque requería demasiado cómputo. Sin embargo hoy sí se puede lograr. Más de 10 años después con Apple y lo vieron todos cuando vieron los contenidos que lanzaron comenzó a trabajar con los contenidos que van para el Vision Pro. no es el acercamiento que quieren del metaverso pero sí es una experimentación a lo que va a hacer esa industria. En los siguientes 10 años hace dos semanas invirtieron 1.500 millones de dólares en Epic Games. Tomen este reto. Agarren cualquier proyecto gubernamental del país donde estén parados y vean qué proyecto tiene 1.500 millones de dólares. Ellos sí y son una compañía. Invirtieron en otra compañía. Imagínense toda esa industria con todo ese dinero cómo van a acelerar esto en los siguientes años. Es una realidad. No va a pasar mañana. Va a ser una adopción de la siguiente media década a una década y probablemente en década y media cualquier persona así como tenemos teléfono móvil probablemente tenga algo de este mundo. Donde la magia es epic. Cierro lo que dije hablamos de nuestro planeta ¿cierto? Les dije que teníamos un serio problema con los datos que estamos entendiendo de hacia dónde nos dirigimos y lo que significa perder la vida si no miramos los datos correctos. Les hablé sobre las compañías que representamos. Yo me encantaría que cualquiera de esas en lugar de preguntarse cómo seguir vendiendo esos productos en el metaverso se preguntara cómo llevar el metaverso a otro estado humano donde compartieran valor no solo productos y quizá en ese escenario de valor y nos hace falta mucha creatividad para conectar y encontrar ese lugar podamos encontrar un ecosistema económico realmente bueno y eficiente para todos. Hablé del día que nos toca vivir de la caída de los datos que vamos a ver en recursos planetarios en vidas humanas en este estilo de vida que llevamos. Hablé sobre la economía circular hablé de sobre algunas ideas que algunos países tecnológicos están tratando de hacer yo ya le digo países tecnológicos les enseñé algunas ideas sobre lo que está pasando en Arabia y tratando de construir ciudades lineales les mostré un poco de hacia dónde los materiales se pueden mover y les hablé un poco de ese metaverso que va a ser una réplica de nuestra vida donde tú y yo vamos a perder el control por saber unos datos y placer en este año Fer y yo vamos a finalmente después del FBS tener tiempo para escribir este libro ustedes van a recibir a mediados de año en su correo una liga donde van a recibir la primera copia de este libro descargable este libro este libro es de Fer lo que pretendemos hacer es todo esto que venimos criticando encontrar algo viable lo que hemos hecho Fer y yo es agarrar todas estas ideas y ponerlas en un escenario donde cualquiera con Legos puede integrarlo y llevárselo a su compañía a su estilo de vida o a lo que quieran que sea ese futuro úsenlo va a ser un placer escucharlos después de medio año a ver como lo llevan y que opinan de ese libro FBS 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 FBS